¡Ganó dominio en Bilbao Basket ante el Fiat Juventud en un duelo de francotiradores! 85-77 para los hombres de negro, que volvieron a contar con la mejor versión de Alex Bumbrou, 21 puntos para Dalero. Pero los de Maldonado aceptaban el duelo desde la línea de 6'75, triple de Dimo Mallet. Hasta 51 triples intentaron entre ambos, pero el más inspirado fue Alex Suárez. El ex verde y negro anotó 5 de 6 desde la larga distancia y dejaba a los locales con 13 puntos de ventaja en el tiempo de descanso, 44-31. Una diferencia que mantenía Mirza Beguic gracias a sus 15 de valoración. Sin embargo, los de Badalona se mantenían en el partido con el acierto de Albert Sábat, que acabó con 16 de valoración. Y este triple de Alberto Valde les dejaba tan solo 3 puntos a falta de 3 minutos. Pero en el momento más caliente apareció el gran capitán, Alex Bumbrou. El alero fue decisivo para el sexto triunfo de Dominion Bilbao Vázquez, que sigue soñando con estar en la Copa del Rey.